Desarrollar técnicamente la metabase fue todo un desafío. Primero se hizo un análisis sobre las distintas tecnologías utilizadas por otras instituciones como la UNAM, Instituto Politécnico Nacional, TEC de Monterrey, Universidad Veracruzana, Universidad de Guadalajara y Universidad del Estado de Hidalgo. Se detectó al Dispace como un software de código abierto que provee herramientas útiles para la administración de colecciones digitales. Y fue Dispace la elección, pues permitía crear comunidades y colecciones que, a su vez, podían contener varios elementos en distintos formatos, todos ellos indexados con metadatos de Dublin Core compatibles con otros sistemas a nivel mundial. Pero el sistema por sí mismo no era suficiente para cubrir las necesidades que se habían planteado en la conceptualización de la metabase, que pedía un esquema de metadatos muy amplio, tener ligas directas a las colecciones desde la página principal, fichas con información ampliada, así como los sistemas de comentarios, votación y para compartir en redes sociales. Fue por esta razón que en EOAM nos dimos a la tarea de hacer adaptaciones al código, integrando a Dispace con otros sistemas como Discos, generando segmentos de códigos propios y dándole la apariencia que necesitaba para brindarle la mejor experiencia al usuario no especializado. Cabe destacar que el desarrollo tecnológico de la metabase fue resultado de su participación en la Convocatoria Nacional para la Realización de Proyectos de Desarrollo para el Sistema Nacional de Educación a Distancia, mismo que financió su realización.